Sean bienvenidos a Soño Dorado TV, traigo para ustedes el avance para el capítulo de esta noche el número 80, aquí los dejo Se les agota el tiempo y nadie quiere ir al próximo desafío a muerte Desafiantes, piensen en el objetivo, la copa Ni las lágrimas, ni los golpes, los pueden detener ¿Con quién te gustaría encontrarte en ese duelo? ¿De la derecha? Con Darlin Es momento equipos, de dejar hasta la última gota de sudor El avance para el capítulo de esta noche comienza con el equipo Omega, con Santi y Karen lamentándose probablemente de haber pasado una muy mala noche y sabiendo que se acerca el final de este programa Además estar en playa baja aumentaría el riesgo de perder y así tener el chaleco Por otro lado tenemos a Andrea Cerna preguntándole a Natalia con cuál chica del equipo Beta le gustaría enfrentarse A lo cual ella responde que le gustaría enfrentarse en el box negro con la capitana del equipo Beta, o sea Darlin Y al parecer ella lo toma con calma Mientras tanto hoy será una dura prueba en el box de estilo militar, en el box amarillo Donde cuatro integrantes de cada equipo, dos hombres y dos mujeres tendrán que ir por parejas a realizar la prueba Como vemos en estas imágenes el equipo Beta está representado por Darlin y Kevin quienes salen a dar el primer relevo mientras están atrapados en una caja Hércules y Glock En el equipo Omega están encerrados en la caja Santiago y Natalia e irían a hacer el primer relevo Alejo y Karen Será una pista muy emocionante ya que las dos primeras parejas de cada equipo son las más veloces Vamos a ver cómo les va y cuál de ellos representaría mejor a su equipo Quizás el equipo Omega se adelante un poco ya que Darlin al inicio de la pista tiene una fuerte caída Al parecer la prueba será que los dos primeros participantes pasen por toda la pista y liberen a sus compañeros que están en la caja encerrados Y al final ellos deben reunirse todos y volver nuevamente al inicio de la pista Aquí vemos en estas imágenes que tenemos a los dos equipos ya juntos encontrándose en esta parte El equipo Omega tendría problemas para pasar este obstáculo ya que algunos tienen algunas caídas ¿Quién ganará esta dura prueba? Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas el contenido del desafío